Yo quisiera ser el dueño de los remotes como Capitán de la nave que manda en el trigo Poder casarme contigo, querer un niño marinero Y a la compadre de mi guitarra bailando con la alegría La energía no tocando esa de tremendo día La baraca sonando, con galletas paucía Esta ruma tan flamenca que nosotros componemos son son Para que en una baile son son, para cantarla abierto son son Para que en una baile son son, para cantarla abierto son son Quiero montar de mi persona como mando yo en mi ritmo Con mis nuestros corazones a dar un solo camino Quiero ser tu amor eterno y vivir siempre contigo Y a la compadre de mi guitarra bailar con la alegría La energía no tocando esa de tremendo día La energía no tocando esa de tremendo día La baraca sonando, con galletas paucía Esta ruma tan flamenca que nosotros componemos son son Para que en una baile son son Para que en una baile son son para cantar a la piel no son son, para que tú la bailes son son. Gracias por ver el video.